¡Hey, hola a todos! Bienvenidos a Extra News de Orientador Móvil con la mejor información en el mundo tecnológico. Te cuento que WhatsApp hace oficial la opción de transferir nuestro chat de Android a iOS. Te contamos qué debes hacer si recibes mucho spam a través de WhatsApp. Tenemos fecha de presentación del Nothing Phone, ya ha mostrado la primera imagen con su diseño. Y te contamos lo nuevo de Samsung, que es un teléfono muy colorido y barato. Esto y más detalles aquí en Extra News. ¡Hey, hola a todos! Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes ingresar a orientadormóvil.com para que conozcas las nuevas aplicaciones que tenemos para tu dispositivo Android. Y arrancamos con quienes han confirmado una función que la verdad te estaba esperando hace bastante tiempo y que ya es una realidad. Y es que el propio Mark Zuckerberg ha anunciado la llegada de esta característica a la aplicación de mensajería instantánea a través de Facebook, confirmando que estaría disponible muy pronto. Y es la posibilidad de poder transferir los chats de WhatsApp de Android a un iPhone. Y para hacer este proceso, los usuarios tan solo tendrán que utilizar la aplicación Pasar a iOS, que estará disponible a través de la Google Play. En esta herramienta se agregará una nueva opción que permitiría incluir el historial de conversaciones de WhatsApp entre los datos que se transfieran desde el dispositivo Android hacia el iPhone. Esto nos permite mantener tanto el historial de conversaciones como las imágenes, los videos y las notas de voz. Además, todo este contenido permanecerá cifrado de extremo a extremo. Bueno, me parece genial. Zuckerberg ha confirmado que la función va a comenzar a estar disponible próximamente. Hay que tener en cuenta que para poder funcionar o para que funcione esta nueva alternativa, será necesario que el dispositivo Android esté actualizado como mínimo a la versión Android 5. Y el iPhone, por su parte, deberá contar con una versión igual o superior a iOS 15.5. En caso de que cumplas con los requisitos, pues hacer esta transferencia será muy sencilla y lo mejor es que no se necesitarán cables y solo debes seguir los siguientes pasos. En tu móvil Android debes descargar la aplicación desde la Google Play, pasar a iOS. Sigue los pasos indicados en la pantalla de tu móvil Android y selecciona el iPhone al que quiere transferir los datos. En este caso, marcamos la opción que es WhatsApp y selecciona los datos que quiere transferir al iPhone. En este caso, si solamente conversaciones o imágenes, bueno, en fin, la información o los datos que te aparezcan en esas opciones. Cuando estés listo, simplemente toca sobre empezar o done para comenzar con la transferencia de datos. Y al finalizar, simplemente descarga la aplicación de WhatsApp en tu iPhone desde el App Store. Inicia sesión de WhatsApp desde el iPhone usando la misma cuenta, ojo aquí, la misma cuenta que utilizaste en el dispositivo Android y listo. Seguirás de esta manera disfrutando de la aplicación sin perder conversaciones, imágenes, videos o mensajes de audio. Una función que en lo personal me parece muy útil porque hoy en día muchas personas buscan más alternativas. De pronto cambiar de un sistema operativo a otro. Si no le gusta, pues regresan nuevamente al que tenían. Y pues esto es fundamental porque hay mucha información que es muy importante, muy vulnerable también para uno que la necesita tener precisamente en el chat guardado. Y pues me parece fundamental e increíble que por fin, ya después de tanto tiempo podamos tener esta alternativa o esta opción. Si no te quieres perder información como esta, pues esperamos el apoyo de todos ustedes suscribiéndote al canal y activando la campanita y dejándonos un enorme like para que estés enterado de todo lo que pasa en el mundo tecnológico. Muy bien, y esto más que una noticia es como una recomendación, ya que por estos días a través de esta herramienta que es WhatsApp, se está recibiendo bastante spam con el fin de estafar a través de engaños o intentos de engaño. Como por ejemplo, por estos días yo he recibido mensajes indicando que he sido seleccionado para un trabajo donde puedo ganar más de mil dólares. Cuando en ningún momento yo he rotado hojas de vida o he tocado puertas con el fin de conseguir trabajo para nada en lo absoluto. O también posiblemente pueden llegarte mensajes diciendo hay debes una cuota de tal cosa, debes hacerlo aquí a través de un banco. Y obviamente pues esto es mentira. Lo que queremos es que no vayas a caer en estos intentos de robo. Por eso la recomendación que hacemos es muy importante. Es posible que nunca hayas recibido nada o que recibas algo casi que todos los días o todas las semanas. La clave de este problema está en nuestro número telefónico. Los estafadores pues no suelen utilizar números aleatorios, más bien se basan en listas publicadas, bien sea en algún portal o listas de números de teléfonos a la venta. Por ejemplo, aquí en nuestro país, Colombia, muchas personas dan o bueno, rotan base de datos con toda la información. Bueno, en este caso con los números y pues eso se filtra muchísimo. Y a raíz de ello, pues es que nos llegan ese tipo de mensajes con el fin de que nos vayan a robar o a estafar. Así que si recibes muchos intentos de estafa, puede que estés en alguna de estas listas. Y es por ello que debes mejorar la privacidad de tu información y aplicación, por supuesto. Y para hacerlo, debes configurar que solo tus contactos puedan tener acceso a esa información. Es decir, que solo las personas que tú has agregado a tu lista de contactos pueda ver tu foto de perfil, la última conexión o el estado. Y para ello, simplemente debes ir a los tres puntitos que puedes ver en la parte superior derecha. Allí luego te vas a la opción de ajustes y luego te vas para la opción de cuenta. Allí accedes al apartado de privacidad. En esta sección, pues tendrás varias opciones que podrás configurar. El objetivo es que las personas que no tienes agregadas, pues no puedan conocer tu información. Si todas las opciones indica mis contactos, o sea, cada vez que yo seleccione, digan mis contactos, de esta forma evitarás que la gente que no te conoce o no tengas en tu lista de contactos vea lo siguiente. Lo que es la última hora de conexión en WhatsApp, tu foto de perfil, los datos de la sección de información, tus actualizaciones de estado o ver las confirmaciones de lectura. En este caso, que es el doble check azul o añadirte a grupos con esta acción, pues tendrá más seguridad en tu cuenta y los estafadores contarán con menos información con el fin o poder manipular o engañar. Si es el caso en que recibas mensajes spam, pues cuando te lleguen esos mensajes con un intento de estafa, pues simplemente debes reportarlo y bloquear ese contacto o ese número. De esta manera, pues no evitarás que otro número te hable, pero si estarás haciendo un trabajo comunitario con el fin de acabar con esta red, que la verdad, pues no parece justo que nos estén llegando mensajes X con el fin de que nos estafen o algo así, porque he conocido, hacemos esta recomendación porque por esos días he tenido contacto de unos conocidos que les ha pasado esto y pues nosotros no queremos que nadie caiga en esa trampa. Este tipo de números tienen cientos de conversaciones simultáneas a las que intentan estafar, por lo que pues unos pocos reportes ponen alerta a WhatsApp en este caso y probablemente pues acaben con suspender esta cuenta de estos malhechores. Infortunadamente, pues no hay alguna función o alguna aplicación con el fin de que intente acabar con este spam. Así que solamente nosotros podemos hacer eso y pues no intentar caer en manos de esos estafadores. Ojo, porque por estos días está muy de moda esto y no queremos que tengas problemas por seguir el paso a esta gente mala. Así que bueno, recuerden esa recomendación. Si te llegan este tipo de mensajes, bien sea a través de mensaje MSN o simplemente un correo electrónico indicándote eso, no, por favor, no vas a caer. Antes de eso, si quieres, confirma la información. Si es de un banco, llama a tu banco donde te vean que llega esta información para que confirmes esto. De resto, si ellos te dicen que sí, pues listo, no hay problema. Pero si no, por favor, no vayas a caer en esta trampa. Muy bien, y el primer teléfono de Nothing, una marca que es creada por los cofundadores de OnePlus, ya tiene fecha de presentación. Será lanzado el próximo 12 de julio y la marca ha publicado la primera imagen oficial que muestra el diseño del smartphone, que la verdad se ve bastante particular. Una imagen compartida por el propio Carl Pei en su perfil de Twitter reveló el diseño de este nuevo equipo, donde se observa una parte trasera transparente que permite ver los componentes. Eso sí, con embellecedores que ocultan sus tripas y circuitos como se puede ver en la parte trasera de este nuevo dispositivo. Por el momento, pues la marca solo ha mostrado el dispositivo en color blanco y se desconoce si este será el único acabado con el que se presentará o estaría disponible de este nuevo dispositivo. El Nothing Phone también contará con un procesador, según la información o las filtraciones, Qualcomm Snapdragon, pero no especifica qué versión. Vendría ejecutando Android 12 bajo la capa de personalización de Nothing OS y soporte para carga rápida de unos 45 watts de potencia. Su lanzamiento se llevará a cabo el día 12 de julio en Londres, en un evento retransmitido a través de Internet. Por el momento, pues debemos esperar al próximo 12 de julio para conocer los detalles a fondo, por lo que estaremos muy atentos aquí en Orientador. Muy bien, y Samsung parece tener lista la nueva generación de teléfonos económicos y hablamos del Samsung Galaxy A04 Core, que según información contaría o mejor, estaría disponible en tres colores, verde, negro y rosa. Como podemos ver o como se muestran las imágenes que ven en pantalla, este equipo equipa una única cámara trasera y una pantalla con notch en forma de gota, donde vendría albergada la cámara para selfies. Su cuerpo estaría construido totalmente en plástico y todos los rumores sugieren que el dispositivo llegaría con el procesador Samsung Equinos o Exynos 850 en su interior. Un paso adelante con respecto al chip Unistock que montaba el modelo anterior y que recientemente se ha descubierto que este chip Unistock contiene o puede contener una grave vulnerabilidad. También se espera ver una versión reducida de la última capa de personalización de Samsung, hablamos del One UI 4 bajo el nombre de One UI 4 Core. Yo creo que esta nueva capa de personalización vendría de aquí en adelante para esta generación de equipos económicos. Por el momento pues no tenemos más información con respecto a la disponibilidad, pero todo indica, pues ya que se conoce esto, que el lanzamiento de este nuevo dispositivo que vendría siendo súper económico sería muy pronto. Y hablamos de súper económico porque podría estar por debajo de los 150 dólares. Tocaría esperar a ver cómo vendría en tema de memoria RAM, el sensor o la única cámara que se puede ver que contaría o con la que contaría este dispositivo, qué píxelaje tendría o qué sensor contaría, igual con la cámara frontal. Pues a resumidas cuentas, se ve un equipo de entrada, por decirlo así. Yo creo que es económico por lo mismo, por lo que no tiene tantas características tan sobresalientes. Estaremos muy pendientes para cuando pues Samsung se pronuncie al respecto con el lanzamiento de este nuevo dispositivo, por lo que no te puedes desconectar de nuestro canal. Muy bien amigos, pues un día más de información, dudas o inquietudes que tengan, déjalas en los comentarios. Eso sí, el apoyo de todos ustedes es fundamental. Suscríbete y activa la campanita. Soy Julián y nos veremos en nuestro próximo Extra News. Chao, chao.